Y cuando uno habla de fin de año, por ejemplo, se habla mucho de nos vamos de copas y esto significa que nos vamos a tomar algún trago, algún cóctel y para meternos de lleno en ese tema todavía más estamos en comunicación telefónica con Ale Pirlo ella es directora de la Universidad del Cóctel y una de las primeras bartenders del país Muy buenos días Ale, Lucía y Federico te saludan ¿Cómo andás Ale? Hola, hola Lucía, hola Federico, por favor, pero qué bienvenida Aparte me encantó la cortina musical Sí, acá el programa es temático es todo temático el programa, así que va todo por ese lado hoy así que estamos bien, estamos bien Bueno, así me gusta ¿Qué nos tomamos hoy? ¿Qué nos tomamos hoy? ¿Qué podemos prepararnos? Mirá, ya estamos como tentados pero vos tenés que tirarnos alguna novedad Claro, bueno, en realidad Yo voy por, te digo esto, yo soy de la onda del Negroni Perfecto Muy bien, sí, yo voy por los amargos también Dale Bueno, yo les cuento una cosa Dale En realidad el Negroni es el único cóctel que se puede readaptar a los paladares de la gente A ver ¿Por qué? Porque el Negroni tiene tres partes, ¿sí? Tres partes Una parte de cada una de las bebidas Bien Si vamos a hablar en onzas, hablamos de una onza de cada uno Bien Entonces tiene una onza de zinc Bien El zinc que más te guste Muy bien A mí, por ejemplo, me gusta más tanker ahí Pero Sí A uno le pone, si quieres Así es Va con campari Sí Muy bien Que es el bitter amargo Y después le tenemos que poner un vermouth rojo El vermouth rojo, vermouth italiano Sí, señora Bien ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo adapto según el paladar de la gente ¿Por qué? Porque el que lo quiere más amargo le voy a poner más campan Sí El que lo quiere más dulce le voy a poner más vermouth Porque es a base de vino Y el que lo quiere más sequito le voy a poner más gin Así que imagínate que es un cóctel que yo lo puedo readaptar a todos los paladar Bien Muy bien Ahora Te gustó el tip, decime la verdad Me gustó Y te voy a dar uno que hago yo ¿Qué más? ¿Eh? No Yo a veces le pongo en lugar de gin pongo ron Claro Bueno, no sería en este caso No lo llamo negroni Un negroni pero puede ser tu versión Claro, por eso Por eso digo Y queda rico Bueno, en este caso lo que hay que entender Que todas las aguas ardientes Sí Tienen un dejo de la materia prima de donde vienen Ok En este caso el gin, el London Rising Viene con mucha carga de enebro Vallas de enebro Sí Que los hace que tenga ese aroma tan perfumado Y particularmente seco Sí Pero si hablamos del ron El ron viene de la caña de azúcar Claro Así que a vos te gusta el negroni dulce Más dulzón, sí, puede ser Pero los alterno, ¿eh? O sea, no es que tomo siempre con ron Siempre Voy alternando Voy alternando Bueno, está perfecto Está perfecto para gusto a los colores, dicen Eso, tal cual, tal cual Alejandra, ¿se registra mucho como épocas o modas en los tragos? Tal cual, sí, bueno, el negroni viene pegando fuerte ya hace más de 10 años Sí ¿Sí? Sí Hermanados también en una campaña comercial a través de diferentes empresas Pero el negroni viene pegando fuerte porque era un cóctel que había quedado muy relegado No sé si te acordás Bueno, yo soy muy joven Sí, sí Yo soy muy joven Pero te contaron Claro, estoy llegando a los 50 Pero soy muy joven, muy simpática Dice, cuando te dicen simpática te quedás pensando Sí, sí, sí Y con el tema del revival, porque siempre vuelven las bodas Se volvió a implementar la coctelería clásica internacional Y específicamente clásica con todos sus métodos de elaboración Entonces, sí, hoy tenemos la mezcla de las dos cosas Tenemos la coctelería tropical, que hoy se la denomina tiki Porque también hay otros procesos de elaboración Intervienen otros fermentados Dame algún ejemplo ahí de la tropical Se me ocurre alguno, pero decime vos, a ver No, no, específicamente, o sea, podés tomar muchos derivados o componentes con la piña colada Pero cada uno haciendo su versión Por ejemplo, hay chicos que hacen pre-fermentados de ananá O hacen su soda de ananá Entonces, la piña colada termina siendo un cóctel más refrescante, más burbujeante Algunos hacen sus rones infusionados Rones infusionados, por ejemplo, con canela Entonces, son rones despeciados Y hacen cada uno su versión de la piña colada Y esto me parece espectacular Que haya más versiones de lo mismo Porque uno muchas veces es como que va al supermercado Viste, decís, ay, no sé qué hacer Y caes en lo mismo Bueno, el tema es Agarren las redes Agarren YouTube Principalmente las que son De academias Yo siempre digo O de bartenders No siguen A la gente que por tener más followers Se ponen a hacer tragos Porque no saben nada de coctelería He visto cada cosa He visto, por ejemplo Un cocinero Batir adentro de una coctelera Seven Up Por ejemplo Me la robaba cuando estaba enferma De la panza Había que sacarle la burbuja Pero no se bate en la coctelera Porque te explota Claro, claro Entonces, cada uno que haga su propia versión Siempre utilizando las frutas de estación Tenemos un montón de frutas de estación Tenemos el ananá Tenemos el melón Otra de las cosas O sea Se puede mezclar vino con sandía Vino con melón Sí, no te va a pasar nada Miramos, miramos Estás derribando un mito ahí Claro, sí, sí No, no, no te va a pasar nada No, es un mito Nada más Alejandra Contanos un poco Cómo surge la Universidad del Cocktail Y cómo es estudiar ahí Bueno, primero ¿Cómo es la Universidad del Cocktail? La Universidad del Cocktail Se forma con amigos Bartenders Del año 1997 Ah, bien Uno de los fundadores Que ya no está entre nosotros Fabián Quiroga Fabián era mi jefe Debo decir Y yo le presenté a mi instructor De coctelería Que era Marcelo Benítez Marcelo Benítez En este momento está residiendo En Ibiza Ajá Y con las ganas de querer hacer Una movida diferente Que no tenga que ver con Específicamente la coctelería clásica Sino traer toda la coctelería moderna Lo que se venía tomando En Harro Café En DJI Friday Sí Que era El Blue Hawaiian El Sex on the Beach El Screaming Organ Sí Todos este tipo de cócteles americanos Y que nosotros no teníamos referencia Sí Entonces obviamente Con el estudio Con los viajes Fuimos formando Yo también soy parte De la corriente fundadora De hecho Terminé siendo la mujer De Fabián De mi jefe Muy bien Y manejando toda la parte De eventos Y el área comercial Hace 26 años Que esta Universidad del Cóctel Así que Imaginate De que Bueno Arrancamos Con la temporada de eventos Empezamos a hacerle Eventos Por ejemplo A gente de la farándula Después seguimos Con eventos empresariales Después seguimos Con eventos particulares Sí Y hoy Por ejemplo Una de las áreas Que no necesitamos Ni siquiera Disfundir No No hacemos prensa No hacemos Campañas publicitarias Sino que Los mismos clientes Son los que te van Referenciando Y bueno Estamos muy contentos Con el desarrollo Mirá que bien Mirá que bien A ver Te pregunto ¿No? Digo esto Que vos decís Nosotros tenemos O sea Nosotros Tenemos entre los dos Cinco hijos Y los cinco son bartenders Ah Muy bien Chao Chao Debe haber discusiones ahí Sí, sí, sí Siempre ¿Hay grieta ¿Hay grieta entre los bartenders? ¿Hay grieta entre los bartenders? Sí, sí, sí Hay grieta entre los bartenders O sea que te dice Que no te están mentiendo Como todo La farándula Hay problemas de plumas Hay problemas de De todo De quién se lleva la estrella Yo tengo la suerte De tener un grupo selecto De amigos Que sé que cuando Necesito algo Ellos están Y saben que yo también Soy incondicional Y sí Necesito mandarle Un beso enorme A Seba García Bien Bueno Seba García Es el Head bartender De No sé si ustedes conocen Nobel En la zona oeste Sí Bueno Él además Es propietario Ah Y De presidente Que es el Bar Ah, correcto Sí, sí El presidente Bar Escuchame una cosa Ale Si yo te tuviera que decir El trago argentino Uy, pero mirá Te mató El trago argentino Si hablamos de trago No hablamos de cóctel No hablamos de trago Dale El trago argentino Es el fernet Sí Por más que el fernet Sea italiano Sí Acá vienen los americanos Y los americanos Están locos Con el fernet cola Punto Sí Bien Y un cóctel O un trago Que vos digas Che, este Me da pena Que no esté Tan masivizado Porque es bueno Bueno A mí me da Mucha bronca Que un cóctel Tan bueno Como el pisco sour No tenga más Tres rico Absolutamente Viste que todo lo que suena A cordillera Para nosotros A mí me gusta mucho El pisco sour Viste ¿Dónde lo probaste Por primera vez? No me acuerdo En Argentina En Argentina Sí, sí, sí Ahí tenés una discusión Entre chilenos Y peruanos Bueno Pero es un problema De ellos Mi amor Dice No me meto Entre chilenos Nosotros Brindemos Brindemos Por eso Brindemos Por eso Brindemos Por eso No, no Tal cual Escúchame una cosa Última Que te hago De mi parte Viste Yo de golpe Agarro Tengo como Como un lugar Donde tengo Tengo Lo que Todas las botellas Y demás Y de golpe Tengo botellas Que digo ¿Y qué hago con esto? Por ejemplo Bueno, decime ¿Cuáles son? Cuantro Cuantro El cuantro El cuantro Es espectacular A ver Y te dije De que el pisco Sour Es para conjugar Todos los verbos Sí El cuantro Es el licor Ideal O sea Te podés armar Una Caipi de cuantro Por ejemplo Y tener que ponerle azúcar Porque el cuantro Tiene la suficiente Cantidad De Azúcar Y aceites esenciales Como para poder Darte La mejor Caipi De tu vida Mirá vos Bien Esa es una Y la otra Que te tiro El blue curazado El blue curazado Es un derivado Entre comillas Porque no llega A la graduación alcohólica Del cuantro Es un licor También de naranja Sí Que tiene tinte azul El blue curazado Lo podés agregar Al jugo de naranja Y si no Como me gastan Porque yo tengo Mis alumnos Que son terribles Dice Sí Entonces Para que uso el blue curazado Le digo Chico El blue curazado Cuando vos tenés Una margarita Que es una cosa Que queda blanca Y que queda lechosa A mí todos los cócteles Que tienen la textura blanca No me gustan Bien Entonces Le tenés que agregar color Le ponés Unas gotitas de blue curazado Y ya te le va a dar más onda Bien Y aparte me gusta Esa mezcla de colores Exactamente Incluso la piña colada La piña colada Así blanca De por sí No dice nada Bien Le ponés un toque De jugo de arándanos Granadina Dice que ahora Se usa mucho La infusión De hibiscus Sí Ponele onda Por favor Pero a mí Las cosas blancas Bien No me gustan Bien Ale ¿Dónde podemos encontrar A la universidad? ¿Dónde podemos Encontrarte a vos? Bueno Universidad del cóctel La pueden buscar en Google Porque estamos en Google Estamos en colegiales A través del WhatsApp Atendemos en WhatsApp Bien No te voy a decir Las 24 horas Pero seguramente En 18 Estamos atendiendo al público A través de las redes Universidad del cóctel En Instagram O en Facebook Para los que son Mayores de 40 Y bueno Nada Tenemos cursos Todo el año Tenemos eventos Todo el año Si vos Nos preguntás ¿Te tomás descanso? Yo Me tomo descanso Pero Universidad del cóctel Sigue funcionando Muy bien Muy bien Ale Te agradecemos un montón Este rato con nosotros Gracias Por favor Gracias Y bueno Ya vamos a ir Inventando cosas Por favor Y cuando surge la próxima Porque ya me estoy Haciendo un listado La próxima Te venís acá Y preparamos algo Lo hacemos en vivo Obvio Obvio Y aparte Les cuento algo Tengo también Permiso de la gente De Tanqueray Para ofrecer Para el sorteo Una botella Espectacular Una botella Una botella De Sin Tanqueray Para que se puedan Sortear entre el audiente Espectacular Muchas gracias Te mandamos un beso grande Que estén bien